Hay explosivos improvisados por el lodo de su barca y el 0-4. Equipense con sus frases de activación y seque la zona para nuestros blindados. Explosivos marcados. Explosivos marcados. Explosivos marcados. Explosivos marcados. Metal 4, hay un Predator listo para enviar datos sobre ocupaciones de explosivos. Explosivos marcados. Explosivos marcados. Explosivos marcados. Metal 4, what we got here? Metal 04. Dancing by Civilian. Metal 05, destruction by the core in the air. Metal 05, welte a touch darker. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!